Males que República Dominicana no supera todavía, la venta y consumo de bebidas alcohólicas en presencia de menores en cualquier esquina. Las bebidas alcohólicas abiertas y consumiendo en vehículos cerrados o abiertos. El ruido espantoso de los pentecostales a las cinco o seis de la mañana. Las promesas de falso sanamiento por estos en hospitales y en cualquier lugar público. Estos son males que República Dominicana debió haber superado, pero que no supera todavía. Pero todo es cuestión de tiempo.